Hola amigos, estamos en un nuevo video, esta vez vamos a abrir un cofre de un legendario Aparece que esta esta, descuérdese Tenemos que cargar rápido Como tal, la royal Ya estoy iniciando Cuando me arranca, estas cosas son una broma Bueno, si vamos a abrir un cofre de un legendario Esta es como un nivel privado New Royal Ajá, llamado New Royal Y ahora si vamos a lo verdadero Es la 2.55 de la noche O sea, es bien tarde Y me duele señores Bueno, todavía no me voy a dormir como la una de casio A ver Vamos a abrir un cofre de un legendario Tengo aquí dos amigos A agarrar Saludos y saludos a Ricardo Y saludos a los que Primero vamos a empezar a cocinar Hoy vamos al de oponentos Hecho jú please Chuchano Yo creo que esta vez haré un cofre de un legendario De sofre de un legendario o Editored por aquí May Y Pомentos al error Púntos al error Aparece Hach потреб help Aay ¡Encerede! Vamos con la siguiente amiga, el de oro. ¿El de oro? Gracias. ¡Abrir el goble del Rey Legendario! ¡Vamos, ¡húna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!